Esta noche... En este momento, Daniel, es una bomba de tiempo. La tensión es cada vez mayor. Quizá mi hermano trató de decirnos el nombre de su asesino antes... El nombre del asesino empieza con él. Todos mueven sus fichas. ¿Cómo así que estás trabajando para el comandante Ponce? ¿Qué haces con ese baboso? Y la batalla está por comenzar. Vas a tener justicia, César. Tus asesinos van a pagar por lo que hicieron. No te pierdas Los Miserables. A las 10 por TVN.